¿Qué tal compañeras y compañeros? Nos encontramos aquí en el ejido Gatasmocha, municipio de San Pedro, Coahuila. Estoy aquí con la compañía de Alfredo Sánchez, nuestro candidato a diputado. Aquí está el comisariado de Gidal. Hemos tenido una plática muy interesante. Ya nos dijeron el sufrimiento que tiene nuestra gente por la falta de agua potable, por la falta de salud, por la falta de educación. Por todo lo que ya conocemos le han hecho a los del PRI a nuestros habitantes de la laguna. Pero miren, para que vean que lo que dijimos en el debate no es mentira. Nos encontramos en esta plaza, este es el ejido Gatasmocha, aquí están los límites. Vamos a caminar para acá, miren. Aquí está, no hay agua potable para la gente. Cada 20 días una pipa, con agua sucia. Pero sí hay agua, ¿verdad? Pero te das cuenta que sí hay agua. Verde. Muchísima agua, que se ocupa para sembrar alfalfa. Esto es lo que divide nada más. ¿Y es esta cerca? La pobreza. Es esta cerca. Exactamente como lo dice Alfredo Viento. En esta cerca, de aquí para allá, toda el agua que quieras. De aquí a todos nuestros habitantes de Gatasmochas, no hay agua potable. Por eso tenemos que, compañeros, entender que podemos vivir mejor, tener justicia social, con un gobierno que va a equilibrar las cosas y que va a acabar con estas injusticias. Nosotros vamos a sentar aquí en la laguna, a dialogar con respeto. No queremos que se vayan las empresas lecheras de Covila, pero sí vamos a tener que sentarnos a dialogar. Con todo respeto, es una convivencia donde haya agua para la productividad, pero también haya agua permanentemente las 24 horas, 7 días de la semana para nuestra gente. Esas injusticias se van a acabar. Por eso, compañeros, vámonos juntos. Vámonos por el cambio real. Vamos a sacar a estos políticos de siempre. Vamos a sacarlos para que de una vez se dé el cambio en sentido positivo para nosotros. Un abrazo a todos.